La Oficina de Paz del Gobierno Departamental rechazó el asesinato de los dos soldados en Zaravena y aseguró que la paz no se consigue empuñando un arma acabando con la vida de los seres humanos. Desde la Asesoría de Paz y Convidencia del Departamento de Arauca se han venido sumando unas cantidades de acontecimientos que es muy triste ver que en esta época de pandemia, en esta época que todos debemos estar pensando en cómo sacar el departamento adelante, cómo vamos a pasar esta situación, pues se sigan presentando actos violentos. Como lo dije en varias ocasiones, los araucanos no debemos matarnos unos a otros. Ya hayamos muchos años en violencia y ya tenemos claro que esa no es la solución a ninguno de los problemas. Según Esteban Mosquera, Asesor de Paz del Gobierno Departamental, se debe de buscar con los grupos al margen de la ley una pronta solución y así acabar con esta guerra. Por eso hemos sido reiterativos desde el gobierno del doctor José Facundo Castillo que es necesario que se encuentre una salida no conflictiva, una salida pacífica a este conflicto armado que nos ha permeado en muchísimos años. Es necesario que los grupos armados de la ley, como la guerrilla, el ELN y el gobierno nacional vuelvan a retomar los diálogos para encontrar una salida pacífica a este conflicto. Así mismo los demás grupos, al margen de la ley, llegar a buscar soluciones que no sean, que no generen actos violentos en el departamento. Porque una muerte, una muerte es una muerte sea del lado que sea. Es un ser humano que tiene familia, que tiene esperanzas, que tiene futuro. Y así como reprochamos todo acto violento que se haga contra la población civil, contra las fuerzas armadas, contra líderes sociales, contra campesinos, porque lo importante aquí es la vida de las personas. El funcionario aseguró que los diálogos con la guerrilla del ELN dependen del gobierno nacional. Los diálogos dependen del gobierno nacional, pero siempre el doctor José Facundo Castillo ha reiterado que entre lo posible que podamos hacer desde el territorio departamental es buscar apoyar este proceso, buscar que el gobierno nacional vuelva a retomar estos diálogos y que las guerrillas que den el ELN, que sabemos que es en todo el país, pero que en nuestro departamento también se están, también invitarlos a estos diálogos. Es importante que la salida negociada del conflicto sea una prioridad para el país y sobre todo para el departamento, que muy bien sería para nosotros seguir este proceso. Para el asesor de paz, le preocupa que estos ataques se presentan dentro de la población civil en Saravena. Es necesario que las reglas de derecho internacional humanitario se respeten. La población civil no puede ser en ningún caso objeto de estos enfrentamientos. No podemos poner en riesgo nuestras personas, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros ancianos a enfrentar el conflicto armado, porque no es de ellos. El conflicto armado no es de los civiles. Recuerde que en Arauca se ha llevado a cabo una muy bonita labor, como han sido los mínimos humanitarios, que ha sido construida por la misma sociedad. Son las reglas mínimas que el pueblo araucano solicita, pide a estos actores del conflicto de ambas partes que sean respetados, porque los civiles en ningún momento pueden estar en medio de este fuego. El gobierno departamental está dispuesto a hacer su aporte en los procesos de paz desde las regiones, siempre y cuando el gobierno nacional lo permita.